Música Me queda bien decirle que los cinecruces se formó como un grupo de amigos que siempre iba al cinecruc o a las proyecciones de cine en el INC Entonces nace la idea de nosotros como espectadores poder presentar una propuesta de programación a la institución, al INC Entonces nace conmigo en las proyecciones de cine todos los jueves y viernes en la casa del INC Música Desde el 2009 empezamos a potenciar más la idea de cinecruc Darle mayor incidencia en el sentido de invitación a realizadores, talleres De ir a grabar en lugares públicos, ¿no? Entonces pudimos concebir ya la idea del cinecruc como un proyecto independiente que es como se empezó siempre, ¿no? Hace 7 años que trabajo con el cinecruc de Lampayaque Nosotros nos vamos a trabajar mucho tema de redes que funcionen a través de convenios, de alianzas estratégicas, de leyes cooperativas para seguir manteniendo la idea del cinecruc de Lampayaque como se llama ya ahora, ¿no? Dentro de este proceso hay un equipo, hay un resultado que es un equipo de trabajo con roles específicos y una estructura que se va respetando ¿Qué más? De la Llorona Somos CD oficial de todos los festivales que ahora se hacen en Lima lo que se hacen a nivel nacional festivales en Lima, festivales en Europeo Bueno, también en ese tiempo hemos realizado talleres y conversatorios con personas profesionales del cine nacionales e internacionales y bueno, Apisodomover Setacool, el cineasta tallente estandador de canes que ha sido nuestro invitado hasta ahora más destacado por el trabajo que realiza a nivel internacional, ¿no? por lo trascendente que es el trabajo y también en algún momento, como parte del desarrollo del espacio mismo pasar a la realización, a producción de trabajos audiovisuales y por qué no también a fortalecer más la distribución de lo que se pueda producir aquí o en otras ciudades cercanas Bueno, y el proyecto más grande que tiene el cine club, que es Cine Errante Cine Errante, digamos que es como el hijo del Cine Club de Lambayeque, ¿no? y es un proyecto muy especial porque lo trabajamos desde el lado de las comunidades o de las organizaciones comunales nos encontramos en la calle no porque mataron a alguien no por inicios de violencia, sino porque queremos ver una buena película y las proyectamos en espacios públicos, en espacios al aire libre con la finalidad especialmente de acercar el cine como medio de entretenimiento y de encuentro de los ciudadanos en los espacios que son propios en realidad y a partir de ahí, de conocerlo también como un espacio de socialización es que podemos instalar las redes como dice Lady que nos permiten realizar otras actividades, ya sea de ejecución, de acción o de reflexión ¿Qué más? ¿Necesita? ¿Qué más? ¿Algo más? No, quiero hablar más ¿Qué tal? Yo arranco ¿Talleres? ¿Qué más? No, pero habla también O sea, ya tenemos tal cosa y que trata de...